y como estamos gente de youtube estamos aquí con otro nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión les vengo a traer esto que me debe ser siendo un pequeño aviso para el canal y si me están escuchando con la voz un poco desgarradora un poco ya tirado a la mierda tío que literalmente esto de festejar este día desde la desde el 24 más bien a partir de 24 en adelante de las 12 que es siendo tendría a ser siendo 25 mismo día hasta las 5 de la mañana te deja con una garganta así pero bueno las festejaciones con los familiares y todos ya sea con amigos no sé lo que sea pues esto te dejan pero bueno no quiero que presten atención al gameplay sino simplemente a lo que voy a decir vale con trabajo y voy a decirlo así que vale vamos al punto primero antes que nada quiero decirles que tengan un excelente un excelente 25 de diciembre feliz navidad para algunos vale la verdad es que tengo pensado subir tres vídeos en este día aparte de este por así decirlo este aviso pero si no se puede sólo serán dos vídeos o uno cuando máximo vale porque no tengo tanto chance y mi computador no no es la gran cosa como para estar renderizando dos proyectos al mismo tiempo o sea seamos lógicos no pues bien siendo sinceros en que consistirán los dos vídeos que podría ser que los podría subir pues ya uno será un gameplay de halo constant edición y el otro va a ser algo en especial un regalillo que he estado desplegando bueno planeando hacer así que espero que realmente les guste este vídeo que voy a traer estos dos vídeos el tercero supuestamente iba a ser un rap pero por falta de tiempo por falta de bueno de varias cositas no pude hacerlo por x razón no y lo iba a hacer con un compañero para este compañero pues no tiene tanto tiempo como para ayudarme así que bueno ya que así que sin nada más que decir nos vemos yo soy tdxd y espero que les guste lo que destaque así que voy a tener que mandar saludos para como se dice en mi vídeo anterior que muchos lo vieron bueno muchos por así decirlo de las cinco visualizaciones no son muchos pero algunos lo vieron cinco le dieron un like a cinco les gustó bueno ya que me da igual por así decirlo pero bueno les voy a mandar los saludos a aquellos que comentaron y aquellos que no un saludo a baicero un saludo a los generos de sp117 que por lo visto ha cambiado su nombre no sé por qué y luego nos explicará un saludo a rich y love que en realidad debería estar siendo el famosísimo reus un saludo a cartel de santa la verga perro un saludo con cara de pacman al final un saludo de ferio de loquendo un saludo a mi compañero spark the black 17 otro saludo para riche styles otro saludo para tom 128 otro saludo para sport and killer otro saludo para mi compañero next star hpc y un saludo para nuestro compañero casi muerto por así decirlo de así que sin nada más que decía mandando los saludos por así decirlo más aquí en youtube que en la vida real así que venga disfruten los vídeos los vídeos los tengo pensado subir hoy por así decirlo por ahí de las tres de la tarde 4 de la tarde el primero ya casi terminando la noche el segundo vale porque así voy a tener que hacerlo así que a las tres de la tarde esperen el vídeo se va a promocionar creo que puede de las dos y media o así no estoy seguro si puedo terminarlo antes voy a grabar todavía ahorita el gameplay porque siento que tenemos que darle la esencia tío me duele la garganta horrible tío que no pueden comentar pero dicen que ya no se a perder uno aprende y ya no se a perder tdxd puede mejorar así que nos vemos hasta la próxima que será dentro de unas pocas horas como a cinco horas no así que chao no 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 no